La verdad, felicitar a todos los organizadores, a Ricardo que es el director de escuelas, felicitar también y agradecer enormemente a la UDLA por este nuevo convenio que tenemos con ellos. En cuestión de la formación de niños es súper importante para nosotros como Everton en general, la formación del niño tanto en la parte competición, de competitiva, como en la parte educacional. Nosotros creemos como club que podemos ser los dos. Entonces esa es la idea del seminario, es fijar un poco la parte competitiva y con eso trabajar la parte formativa dentro también. Yo partí el 2018 justo cuando Grupo Pachuca toma Everton y confirma mi decisión de haber tomado una buena decisión de acercarme a la quinta región y poder desarrollar a nuestros chicos para el club villamerino. Necesitamos esto para Everton, hoy con 40 escuelas de fútbol a través de todo el país. Importante, lo conocí como jugadora, Carlos Truco, y lo que nos enseñó y nos entregó hoy día fue importante. Cómo está trabajando Pachuca, cómo se trabaja en Argentina y lo que estamos haciendo aquí es copiar, mejorar y sanear un poco las etapas formativas y de iniciación de los niños. Viña del Mar se identifica con Everton y Everton con Viña del Mar, por lo tanto es de una lógica, ¿cierto? Que obviamente nosotros también nos sentimos partícipes, la Universidad de las Américas tiene dentro de sus valores el conectarse con la comunidad de esta forma, por lo tanto estamos muy contentos de haber avanzado en este sentido. Lo importante es que la gente se vaya con nuevos conocimientos. En mi persona quería exponer para poder darles a conocer lo que hoy es Grupo Pachuca, a la familia que hoy pertenece a Everton, y que es importante que todo el mundo cada vez conozca de mejor forma, de manera más profunda. Everton es una institución con un tremendo respaldo del Grupo Pachuca, por lo tanto es una institución que se extiende a nivel internacional y estamos muy contentos claramente de tener relaciones con ello. Gracias por ver el video.